Esto es lo que se llama un merengue, Terry Ay, ay, que rico 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 Es nervioso que me pongo, se me flujan las rodillas, mam Cuando me enamoro me pongo nervioso, cuando me enamoro me pongo a temblar Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere arropar Con ese abrazo casi me revienta, con esa boca me quiere arropar Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido Me gusta la mujer y me gusta el vino, si una no me quiere pues yo lo olvido Me gusta la mujer y me gusta el ron, que es para un ratito con vaso y don Me gusta la mujer y me gusta el rock, que por un ratito tomas sin dos Y si es dominicana me gusta también, y si es puertorriqueña me gusta también Y si es americana me gusta también, y si es guatemala me gusta también Y si es de Costa Rica me gusta también, y si es de colombiana me gusta también Y la venezolana, y si es de San Martín, y si es puertoriana, y si es sabadoreña Y si es una peruana, y si es del Nicaragua, y si es una cubana, y si es mexicana Y si es la panameña, y si es santo meña, y si es la canadiense, y si es puertorriqueña Y si es una española Ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pues yo estoy bien ¿Cómo está? ¿Qué cómo está? Pues yo estoy bien ¿Cómo está? ¿Y usted también? ¿Cómo está? Papi también El puertorriqueño siempre está diciéndolo de esta forma Ay bendito, ay bendito, ay bendito Ay bendito, ay bendito mestizo Para que nosotros nos cumpla la gente en Cuba con tu madre Yo si espero en esta patrulla 15, pero con fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!